El convento de San Gabriel Arcángel se encuentra en el centro de San Pedro Cholulo, construido sobre la base de lo que fuera el Templo Aquestalcoatl, el más grande y de mayor importancia. Este conjunto sigue los cánones que se implementaron en la construcción de conventos franciscanos en la Nueva España. La barra atrial está compuesta de almenas rematadas por fináculos, lo que le da un aspecto de fortaleza. Tiene tres entradas al atrio, mismo que en realidad se divide en dos partes.